¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, según informa el equipo, hoy se va a producir una reunión telemática entre el PSG y el Barça porque el Barça quiere a Mbappé, el Barça no tiene dinero para fichar a Mbappé pero va a proponer otro tipo de fórmulas, como por ejemplo incluir jugadores para que Mbappé sea jugador del Barça esta próxima temporada Venga, vamos a comentarlo Bueno, pues sí, como sabéis, ayer el Madrid jugó a las 4 de la mañana aquí en España nosotros no dormimos, es decir, empalmamos toda la noche viendo series hasta llegar al partido el partido acabó a eso de las 6, grabamos, hicimos el vídeo, editamos, publicamos total que me ha costado a las 7 de la mañana, bueno, he dormido un poquito de más esta mañana para recuperar sueño y cansancio, ya sabéis Pues cuando abro el ojo, cojo el móvil, digo, voy a ver, que se ha pasado algo nuevo, algo así, ¿no? Alguna noticia inesperada que no haya visto y que esté yo aquí tan tranquila durmiendo Bueno, pues leo que el equip, el equip dice que el Barça está interesado en el fichaje de Mbappé que el Barça ha contactado con el PSG, quiere fichar a Mbappé y que hoy está prevista una reunión telemática para ver de qué manera puede llevarse a cabo ese fichaje La información del equip, información, lo que dice el equip es que el Barça no puede permitirse pagar una cuota pero ofrecerá a varios jugadores al PSG a cambio del delantero Esto lo he leído en Twitter, me he ido al equip directamente Digo, necesito leer este periódico que está en francés para ver si esto es cierto, esto es real Esto lo han dicho, han sido capaces de decirlo Bueno, pues efectivamente está, está Está incluido dentro del artículo que habla de esa oferta de Arabia que comentaré luego porque hay una oferta de Arabia que sí es real, que sí es oficial, que sí está contrastada que lo han dicho muchos medios, entre otros, Fabricio Romano y sí está sucediendo esto, hay una oferta de Arabia impresionante que ya digo que la comentaré luego en otro vídeo porque ha habido más ofertas ya que hay una guerra de comunicación entre unos y otros y otros y unos pero bueno, con eso iré luego Pero dentro de esa noticia, de esta oferta multimillonaria de Arabia pues sí que se incluye ahí en un párrafo que además también el Barça, ojo, también el Barça va a intentar fichar al jugador Dice, para hoy está prevista una reunión telefónica entre el PSG y el FC Barcelona para tratar el interés de los españoles por el delantero francés Al Barça le gustaría poder poner en la balanza a varios jugadores porque no tiene la financiación para llevar a cabo una operación de este tipo He intentado investigar más Averiguar un poco más acerca de este asunto Y he leído que el PSG estaría dispuesto Estaría dispuesto a un intercambio de jugadores incluyendo varios jugadores del Barça en la operación Que los jugadores que el PSG querría incluir son jugadores Bien, bien, o sea, estamos hablando de De Jong, de Koundé, de Dembélé, de Gabi Incluso he leído Pero claro, el Barça lo que quiere es incluir jugadores que están dentro de ese grupo de descartes Como el propio PSG los llama Jugadores que son transferibles para ellos Y que no cuenta Xavi con ellos Béase, Ferran Torres, Kessie, hasta Lenglet Entonces claro, si ofrece estos jugadores pues la operación puede ser complicada A mí todo esto me parece, de verdad, una pantomima No por parte del Barça, eh O sea, yo creo que esto no lo ha filtrado el Barça Yo creo que esto no es una cosa del Barça O sea, yo creo que el Barça en esto no tiene nada que ver Nada que ver O sea, creo que se les está utilizando Para meterle más presión a Mbappé Para meterle más presión al Madrid Para decirle al Madrid Ojo que tu mayor rival en la Liga Española Tu mayor rival en España Que es el Barça Está interesado en venir a por Mbappé Trae tu oferta rápido Porque si no igual Nada se lo vendemos al Barça O sea, me parece una estrategia pura y dura En la que el Barça está siendo utilizado Utilizado por el PSG Para esa medida de presión De hecho, he leído también que RMS Sports ha dicho Que el PSG ha aumentado su presión sobre Kylian Mbappé en las últimas horas Me cuadra perfectamente esta información Ya luego hablaré de ello Porque ya digo que hay una guerra de comunicación abierta ya Entre PSG, Mbappé y Real Madrid Los tres están metidos ya en esta guerra de comunicación Filtrando cosas para presionar al otro Filtrando mentiras Para que el otro se asuste Para que piense que la operación no va a salir Para que piense que igual se queda en nada Para que hagan una oferta ya O para que no se lo vendan a nadie más O sea, de verdad ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo creo que el equipo, sinceramente Es que no están lanzando esto Lanzando esto sin que el Barça tenga idea de nada Esto es mi opinión pura y dura Yo no tengo ni idea Pero mi opinión es que el Barça aquí no ha tenido nada que ver Y que el equipo está utilizando esto Para presionar al Madrid De hacer una oferta ya Porque fíjate el riesgo que existe ahora mismo De que Mbappé fiche por el Barça Por supuesto, todo esto interesado por el PSG Por supuesto Todo el equipo no lo hace gratuitamente No lo hace porque sí Por amor al periodismo Esto no es casualidad Esto no es una cosa al azar Que se levanta un día el periodista del equipo Y decide incluir este párrafo Esta bomba que la suelta ahí como si nada Incluido dentro de otra noticia Que sí es real Porque esa noticia sí es real La de Arabia Sí existe esa oferta Pero ya de paso te incluyo Tú que estás atento Que el Barça también se ha interesado Y que hoy va a haber una reunión Bueno, la gente en redes Se lo ha tomado con mucho humor Han atacado incluso al Barça Si no tienen dinero Con qué le van a pagar Con una suscripción de Spotify Con los asientos del Camp Nou Bueno, yo creo que no tiene nada que ver con ellos Y os lo digo sinceramente en mi opinión Creo que no tiene nada que ver con el Barça Que esto el Barça no ha entrado en esto Pero, bueno, pues es una manera más Una manera más del PSG De tratar de que el Madrid reaccione De tratar de que el Madrid Que está tranquilo Y que siempre está tranquilo Pues presente una oferta Porque es verdad Que ya están llegando ofertas Y es verdad que hay clubes Que ya están interesándose Pero yo creo que el PSG sabe Que MAPE solo quiere salir al Madrid Y está tratando de que sea el Madrid El que presente una oferta Calma Si no hay prisa Si esto queda mucho De verdad, o sea Es verdad que puede hacerse pronto O sea, he leído también por ahí Esta última semana de julio Quizá la primera de agosto Puede que esté hecho Pero el Madrid no tiene ninguna prisa en esto Es que es lo que hemos hablado siempre Madrid no tiene ninguna prisa El Madrid está esperando A que el PSG le diga Oye, está a la venta MAPE quiere ir para allá Vamos a hablar Vamos a negociar Pero en vez de hacerlo así En vez de directamente Oye, pues te has colgado un teléfono No pasa nada No pierdes tu orgullo No pierdes tu dignidad Ni nada de esto Pues se dedican a utilizar medios como el equipo Para decirle Di por ahí que el Barça lo quiere A ver si así Bueno, de verdad Un poco de seriedad Un poco de seriedad Con estas cosas No por nada El Barça es un gran club Pero hombre, todos sabemos Cuál es la situación económica del Barça Y todos sabemos que el Barça no quiere fichar a MAPE Porque no puede fichar a MAPE Entonces Por favor Poquito Un poquito de seriedad en todo esto Luego ya digo que haré otro vídeo Comentando esa oferta de Arabia Que me parece Porque dicen que MAPE la habría rechazado Pero el PSG ya la tendría acordada Con Arabia Claro, si el PSG la tiene acordada Pero el jugador no quiere ir Pues no se puede hacer nada Y hablaré también de esta guerra de comunicación abierta Que hay entre unos y otros Filtrándose informaciones Interesadas Filtrándose datos Para que el otro reciba el mensaje Para que el otro se ponga nervioso En fin Un juego divertidísimo Dejadme en los comentarios Que os parece a vosotros Porque claro Yo me he despertado Y casi me vuelvo a caer a la cama Casi digo Me vuelvo para atrás Dejadme en los comentarios Que os parece Esto que comenta el equipo Esto que dice el equipo Que sensaciones os da leer esto Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!